Bueno, y como se diría, este programa está un poco más tranquilo porque con esa gran felicidad de los índices en verdes como lo vieron, podemos respirar con calma. Y en este round tenemos que hablar de la influencia que definitivamente tiene la comunidad latina en los Estados Unidos. Y esta influencia no solo se hace de manera multicultural, sino que también tiene un impacto y por eso lo traigo a colación económico enorme. De hecho, para que ustedes estén por allí pendientes, muchas marcas y compañías constantemente tratan de acceder a la comunidad latina, pero después de que ellos mismos examinen estas cifras, será aún más convincente el hecho de cómo nos abordan. Fíjense en los datos. La población hispana en los Estados Unidos creció, aquí oigan esto, 3.2 millones desde el inicio de la pandemia hasta mediados del 2023. Eso representó, y yo me quedé asombrado, el 91% del aumento total de la población de crecimiento en los Estados Unidos. Es decir, que de los 3.4 millones que creció la población, aproximadamente 3.2 millones son latinos. Lamentablemente, cuando vemos las estadísticas, la población blanca disminuyó en una gran proporción debido a las muertes del coronavirus. E indudablemente, esto es lo que trajo este fenómeno que no se repite normalmente. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta cómo se proyectan esas cifras a futuro, qué es lo que nos interesa en materia económica y dónde estamos ubicados, resulta que para el año 2030, el 44% de la población no va a ser, como se denomina entre comillas, de blancos. Y para el 2050, la población latina, la población de nuestros hijos y de nuestros nietos, va a ser del 26.5% del tamaño de la torta. Eso quiere decir que estos cambios demográficos van a impactar en la política, en la productividad, en la fuerza laboral, en las inversiones y en la finanza. Y es muy probable que empecemos a ver muchos más latinos ocupando puestos de bastante envergadura acá en los Estados Unidos. Y quiero retirarme del round diciéndoles que esos latinos probablemente van a ser los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos o nuestra generación de relevo, precisamente porque nosotros fuimos los que tomamos el paso de inmigrar a este gran país. ¡Gracias!